Muy buenas tardes mujeres de Entre Mujeres y Unclavel. Estamos en una nueva entrega. Nos acompaña nuestra diputada de Ultramar, la señora Lili Florentino, y nuestra compañera de Entre Mujeres y Unclavel, Tania Pimentel. Estamos aquí desde la ciudad de Roma, acompañando al evento que se está realizando del torneo multiético de softball, donde están participando países como Cuba, República Dominicana y Venezuela. Vamos a aprovechar la oportunidad para entrevistar a nuestra diputada de Ultramar para saber cuál es la posición de la mujer dentro de la sociedad migrante y de qué manera ella, como diputada representando a la República Dominicana, va a tomar acciones. Vamos primeramente a preguntar a nuestra querida Lili sobre cómo ha sido su proceso migratorio, cómo fue para ella y qué impacto tuvo para ella el venir de la República Dominicana hacia la ciudad de Italia, y cómo fueron sus inicios, cuáles cambios culturales ella tuvo que afrontar y cómo eso la ayudó a ser hoy, quién ella es. Muy buenas tardes a todos y a esas personas que están en estos momentos en sintonía con Flor y Unclavel. Entre mujeres. Entre mujeres. Un placer compartir con Jennifer y con Tania. La verdad que me siento agradecida de Dios por darme la oportunidad que hoy estoy en mi amada Roma, a Italia y conocer dos mujeres ejemplares, potentes, como dicen guerreras en nuestro país. Así que ahora te explico cómo llegué a Italia. Pues te diré que desde los 7 años de edad, mi madre me trajo a Italia. Y te digo la verdad, estaba pequeñita, fui creciendo, creciendo, me inscribieron en un colegio de monjas, después estudié Intercoafer, que es salón de belleza estilista, ya más adelante me fui implementando, vino mi hermano, conocí lo que es la política, por Irving Florentino, por mi hermano, conocí a Julio César Regalado en la política aquí en Arezzo, que ellos fueron los que implementaron, lo que hicieron, lo que es conocer lo que es hoy el PRM, que anteriormente era el PRM en su época. Ya más adelante estudié Interior Designer, Diseños Interiores, en la Academia del Luso. Y ya cuando me trasladé a Roma, me dio como esa vocación de meterme en la política de lleno. De servicio. O sea, de servicio. Ya lo hacía antes, con la comunidad dominicana, mano dominicana, con todo tipo de inmigrantes, sea cubano, peruano. Con el social, sí, y continuamos con el social. Pero fundamentalmente empezaste, tus primeros pasos fueron con el social. Ya después, trámite mi hermano y Julio Regalado, ya ahí comenzamos a la política. Ya comencé a ser coordinadora del PRM, después OLA, sector externo, y después coordinadora de la mujer federal en Europa. Y ya de ahí es que me nace de inserirme a la vocación a diputada. Entonces, tú has sido una mujer ejemplar dominicana que ha venido creciendo y desarrollándose dentro de la sociedad migrante y que ha pasado procesos donde ha tenido que adaptarse a una nueva lengua. Exacto. Y para poder estudiar, a una nueva cultura, para poder desarrollarte y poder enlazar lo que viene siendo la dominicanidad. Exactamente. La cultura dominicana y ayudar a una sociedad dominicana migrante en base a las asociaciones que has formado. Si nosotros tenemos la asociación La Cigua Palmera, que estuvimos, fue iniciada hace como ocho años, lo único que como entré a la diputación a candidata tenía que dividir lo que era la labor social y la política para no mezclar las dos cosas. Pero continuamos haciendo nuestra labor, sea aquí en Italia que en la República Dominicana. ¿Entiendes tú que la mujer actualmente ha tenido, se le reconoce sus derechos? ¿Cómo ves tú el proceso de antes y ahora de los derechos que hemos adquirido como mujer? Pues te digo la verdad, Jennifer. Para mí fue una lucha continua. Y hasta ahora que hoy estamos a 17 de octubre, nosotros no estamos implementando. Nosotros estamos adquiriendo la voz de la mujer. Estamos adquiriendo el poder. Tenemos el 50% de mujeres, pero no todas están inseridas. Así que al pasito de paso, todo un proceso, nos vamos avanzando, nos vamos inseriendo. Y yo le hago un llamado a las mujeres, que si tienen un sueño, que si tienen una profesión, y si no son profesionales, no importa, láncense. Y si se caen, súbanse, porque yo soy un ejemplo, porque yo me caí, volví, subí, volví, y aquí estoy como diputada. Y a todas les digo que tienen que, por ejemplo, miren ustedes, con ustedes están, con este programa. Sigan adelante, cuando vienen a ver, estamos en Hollywood. Claro, hay que ser positivos. Claro, tenemos que seguir adelante. Hay que pensar en grande. Y quiero decir algo, que es muy importante. Ahora como ahora, nosotros tenemos que implementarle a los niños y a las niñas, desde pequeñitos, desde su casa, y terminar en las escuelas, diciéndole que ellos tienen que implementar, enseñarles cómo es la educación, cómo es, el deseo de tener algo, que su texto es, exacto, el deseo de solucionar, que todo es posible. Esa es la palabra mágica, todo es posible. Yo quería preguntarte, en base a todas esas vivencias que tú has tenido, en base a esas luchas, a todo eso, los logros que tú has tenido, y las estrategias que tú ahora estás llevando a cabo para llegar a lo que es tu meta, que es la ayuda a la mujer dominicana, y no solo a la mujer dominicana, sino a la comunidad entera. Pero como tú eres un ejemplo de lo que es la mujer dominicana, aquí, ¿cuáles son los pasos que estás dando para crear eso? Sí, lo que vas a crear en el futuro para eso. Anteriormente, el año pasado, nosotros sometimos la resolución de las becas. Ya están aprobadas, están en donde Franklin, Fermín, ya más estamos en espera de que nos entreguen las becas, que ya las niñas sean de todas partes, del exterior. El exterior digo completo, las tres circuncriciones, la uno, la dos y las tres, porque trabajamos para todas, y ya están esperando que salgan las becas, pero ya están aplicadas. También sometimos un gran proyecto que ese me lleva mucho en el corazón, porque es de ayudar a estas mujeres luchadoras acá, como vivienda feliz. Interesante proyecto. Y vamos en conjunto con nuestro presidente, que también ha hecho este proyecto, de darle la oportunidad a esa madre, a esa mujer, a esa guerrera, de tener su hogar en la República Dominicana, o de toda persona, sea hombre, que sea mujer, para que un mañana vayan a Santo Domingo a recrearse, que tengan la posibilidad de pagarse su casa. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí que para dar un avance tenemos que buscar 10.000 y 20.000 euros. Entonces estamos tratando de que eso no sea posible, que sea más flexible las cuotas para adquirir una vivienda. Sí, porque todo el sueño del inmigrante, todo el que emigra, es como un sueño de volver a su país y venir a algo, dónde vivir y de qué vivir en su país. Y esa iniciativa es muy interesante. Y si la expresidenta, ¿está una iniciativa? Estamos cambiando. Es una iniciativa nueva, es una iniciativa porque nunca, nunca, yo tengo 23 años aquí en Italia, esas iniciativas que están haciendo de formación, de crear un enlace directo de la diáspora, con el dominicano en el exterior, directamente con RD, es algo nuevo. Y está dando resultados, porque ya se están viendo los primeros resultados de eso. No, y no eso, nosotros también estamos implementando, que no sé si ustedes trataron de seguir nuestra propuesta que está haciendo el presidente, que es CENASA. Sí, sí, sí. El seguro de salud. El seguro, que eso es importantísimo. Claro que sí. Para que las personas, por ejemplo, por ejemplo, este joven que está aquí al frente de mí, nació aquí, es dominicano, porque tiene sus padres dominicanos, tiene la doble nacionalidad, la italiana y la dominicana, pero ya no hay un seguro. Trataremos de que cuando esté en República Dominicana también tenga su seguro. Porque uno te informa ya también. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una de las cosas. También le tenemos una sorpresa. Ahí va en conjunto con el embajador. Tenemos una primicia. Una primicia, ¿eh? Este es el primer anuncio del embajador se la dio anteriormente, mi excelentísimo embajador, Tony Raffold. Estamos trabajando con lo que es la licencia de conducir. ¡Oh! Estamos atrás de eso. Ya más adelante le daremos todas las informaciones. Y mucho. Es súper interesante, porque para la comunidad es un poco cuesta arriba el gestionar y el poder tener su licencia de conducir para poder trabajar aquí, desempeñar alguna función que pueda generar beneficios. Y a veces pierden oportunidades de empleo, tienen que vivir fuera de la ciudad porque los costos de vivir en la misma ciudad, alquileres y todo lo que conlleva ello, es muy elevado. Y para transportarse con los niños es un poco... Exacto. Crea un poco de problema. Pero está súper buena la resolución, la idea, la propuesta. Hay muchos dominicanos que tienen la capacidad para conducir, tienen los medios, pero no tienen la licencia. Algunas veces no entrando en todo lo que es el mecanismo de formación académico, conociendo el idioma, no pueden dar los exámenes propios... porque son exámenes... no son fáciles. No son muy fáciles. Claro, claro. Entonces, para ellos sería un poco más difícil y eso anjebolaría propio lo que es entrar en el... hasta en el campo de trabajo, porque pueden inventar, porque se puede hacer una inventiva de muchas cosas, teniendo uno ese permiso reconocido. También tenemos... por ejemplo, ahora ya están implementando lo que es en cada consulado poner una oficina donde le den informaciones a los dominicanos. Sí, que eso... Dónde ir, dónde no ir. Que el dominicano sea más actualizado. Que sepa cómo gestionar. Tenemos ya el INDES, que el INDES se está... se está incidiendo, se está implementando este tipo de informaciones. Ah, esto está muy bueno. Hemos visto que has participado en eventos representando a la República Dominicana, como es el COP26, que tiene que ver con medio ambiente. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia de vivir ese momento? ¿Y qué piensas tú con relación al medio ambiente y lo que se está haciendo en la República Dominicana? Bueno, pues te diré que me sentí muy emocionada de representar nuestro país. Pero al mismo tiempo adquirí mucho conocimiento porque habíamos más de 250.000 parlamentares, diputados, senadores. Habían dos premios Nobel. Estaba el presidente Matarela, donde estábamos todos, donde estábamos discutiendo tratando de ver cómo se realizaba o se terminaba ese proyecto, que está desde el 2014, 2015, no, del 2015 de París. que es para el reciclaje, que es para el reciclaje, que eso es lo que tenemos que implementar a los niños. Dónde botar la basura, dónde botar el húmedo, dónde botar la plástica. En ese sentido. En ese sentido. Y te digo la verdad que muy emocionada. tuve mi participación por la primera vez, una dominicana, pararse delante de tanto parlamentar mundial. Sí. No es una cosa de hoy para mañana, escústenme. No, y ser una mujer dominicana que representara la comunidad dominicana, pararse delante de 250 mil parlamentarios mundial, a hablar sobre la problemática climática que nos afecta a todos, y más a nosotros como islas. porque sabemos que la isla está sufriendo ahora mismo problemáticas con lo que viene siendo el turismo, con las algas que se están haciendo, con las playas, que se están viendo afectadas en el turismo. Y nosotros vivimos del turismo. Sí, este convenio trata también de que para que todos los países que tengan más posibilidad de países como República Dominicana, como Perú, como otros países que no tienen tanto desarrollo para implementar eso escológicamente, entonces van a facilitar un dinero como 100 mil dólares, 100 millones de dólares para darle la oportunidad de que cada país que necesite pueda hacer, pueda implementar. Súper interesante. Ya nosotros vamos el próximo mes, en los primeros de noviembre, nos trasladaremos a Reino Unido, donde ahí se va a firmar el acuerdo definitivamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esperamos a Dios que todo salga bien. Nos alegra mucho tu representación y que tú puedas comentar y ser parte de esta comunidad que está realizando este cambio, porque realmente el medio ambiente lo necesita. Nosotros como unidad, como país, necesitamos también una voz hablante que lleve a cabo esto. Y para finalizar el programa, antes de eso, participaste en otro evento también. Ah, en Puerto Rico. Ah, cuéntanos el sabiendo. No, en Puerto Rico eh... En Puerto Rico era un forum de mujeres, Latin Forum, donde había, estaba Jennifer, la gobernadora, donde había muchas vice presidentes de Costa Rica, donde estaban muchas parlamentares, pero también habían personas que no eran políticamente, pero estábamos ahí porque queríamos dar un mensaje, decirle a las mujeres, nosotras podemos. Eso es parte de lo que se está levantando ahora, que se está alzando la conciencia de la mujer, la conciencia de la posición que tiene la mujer y lo que puede hacer una mujer. Entonces, la mujer ahora estamos entrando en un rol que es un rol de cambio. Es un rol de cambio, por eso estamos entrando en diferentes áreas porque estamos dando nuestro aporte como mujer en lo que es el cabrón. Y si ustedes ven que nosotros en Santo Domingo tenemos gobernadoras son todas mujeres. Sí. La primera alcaldesa, sí, que es un orgullo dominicano, claro que sí. Exactamente. Y así sucesivamente, usted sabe, nos vamos paso a paso, nos vamos incidiendo, nos vamos implementando a lo que es mujer política de hoy. También tenemos detrás de un buen presidente, tenemos una excelente mujer, la esposa de la doctora Binader, y tenemos como vicepresidente también una mujer preparada, una mujer fuerte, una mujer decidida también, por ejemplo, tenemos en sitios estratégicos mujeres que pueden aportar, que aportan y que producen cambio porque alguna vez nosotras en el natural tenemos la tendencia de parir, de dar a luz, de dar a luz y algunas veces nuestras ideas están ahí y salen, y salen cuando... Y se influyen de eso, ¿verdad? y tenemos una perspectiva algunas veces visual un poco aunque más amplia como la hija, por eso cambiamos un poco lo que son situaciones. Y finalizando ya nuestro programa, ¿cuáles recomendaciones daré a esto a la mujer migrante en estos tiempos para que pueda evolucionar, para que pueda realizar su sueño, para que pueda crecer? Yo le voy a decir tres palabras que esas son las más importantes. Perseverance, desistir y nunca desistir. Excelente. Está bien, esas tres palabras. Excelente. Con esos tres consejos ya no necesitamos más. Claro, porque alguna vez uno quiere, ya estamos fuera de cámara, ¿verdad? No. Alguna vez, todavía estamos en cámara. Sí, ni lo que tenía que decir, ni lo que tenía que decir, todavía estamos en el aire. No, en el sentido que alguna vez uno dice, ay, yo quiero montarme en ese culo. Y después uno dice, no, hombre, porque si me caigo, no, porque si esto, no. Si usted quiere, no lo haga. Sí, si usted quiere montar, se monte, si se cayó, pues bueno, se para y vuelve a ser. Porque si no te monta, después te va a decir, yo podía montar ese culo. Porque en la vida, uno puede hacer uno, dos y tres, pero a la cuarta, uno llega. Eso es así. Muy bien. Excelentes palabras. Así que muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un placer, un honor conocer personas como ustedes. Le pido su contacto. Claro que sí, lo amo. Para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestro programa de Entre Mujeres y Un Clavel. Agradecemos a toda la audiencia que nos sigue. Recuerden nuestra página en Instagram, Entre Mujeres y Un Clavel. Y síganos en Facebook, Entre Mujeres y Un Clavel. Y suscríbase a nuestra página de YouTube, Entre Mujeres y Un Clavel. Denle like, compartan. Y bueno, gracias. Mil bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Ay, por favor.